... ...porque este último fin de semana se desarrolló la tercera fecha del provincial de Kartin, en este caso fue en la localidad de Las Breñas, en este circuito de tierra se llevó a cabo con gran éxito atrayendo numerosos aficionados y competidores al circuito. Los pilotos demostraron un alto nivel de habilidad y competitividad brindando un espectáculo emocionante. Las carreras se desarrollaron en un ambiente de camaradería y deporte destacándose varios talentos jóvenes que prometen futuro brillante en el Kartin. También estuvo marcada por una intensa competencia en diversas categorías, desde los más pequeños en categorías escuela hasta los pilotos más experimentados en las divisiones superiores. Una organización del evento impecable, la tercera fecha del campeonato provincial de Kartin fue un éxito rotundo. A categoría escuela en la primera final ganó Emiliano Bellic de El Palmar, en la categoría escuela segunda final ganó también Emiliano Bellic, el chico del Palmar, categoría 160 kilogramos, varillero 1. El ganador fue Aaron Nussbaum, en categoría 190 kilogramos, varilleros 1. Matías Martín de Machagay, categoría 195 kilos, kayak, ganó Javier Nieto de Charata. Y en la categoría 175 kilogramos, varilleros, la final correspondió a Tiago Núñez Bersa de San Espeña. Y en la categoría 175 kilos, varillero, invitados, Daniel Mendoza de Charata fue el ganador. Con gran éxito entonces se desarrolló este último fin de semana la tercera fecha del Kartin, del provincial de Kartin, en la localidad de Las Breñas. Por último, para cerrar el segmento deportivo, le mandamos un gran, pero un gran saludo a Miguel Camacho, que hoy está cumpliendo años. Además cumple 42 años como maestro, como profesor de ajedrez, formador de tantos jugadores de ajedrez a lo largo de todos estos últimos años en nuestra provincia, en la región. Así que un gran saludo a Miguel, feliz cumpleaños y felices 42 años promoviendo, enseñando y llevando adelante la práctica del ajedrez. Pausa y después de la pausa, más Noticiero 9, edición Mediodía. ¡Gracias!